¿Qué dices cabrón? ¡Ah cabrón! ¡Vámonos! Mira te vienes en chulo ¡Vámonos! Sí Víjase cabrón para que se le vea ¿Dónde estás el tlachis? ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos la gorra! ¡Vámonos la gorra para que se le vea! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos bien! Aquí está la raza de tlachis ¡El pasado y el futuro! ¡El presente! ¡Qué tos girls!